A nuestra invitada, la licenciada Edith, Edith 10, que bueno, ya la tuvimos el martes pasado y debido a la repercusión, también a los mensajes que nos dejaron a nuestro correo electrónico, a mi correo electrónico rlf11 en número arroba hotmail.com, bueno, nos estimuló a volver a convocarla. La licenciada Edith 10 es psicoanalista y aparte es psicopedagoga. Y bueno, ¿nos estás escuchando, Edith? Hola, sí, los escucho. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. En mi caso un poco cansada, pero bueno. Ya hasta ahora es como que me voy quedando sin batería. Falta para el viernes, falta para el viernes, hay que recargar un poco, Rosana. Es increíble, es como que la energía se me agota cada vez más temprano. No llego al viernes, no sé cómo voy a llegar al viernes, pero bueno, llegaremos. Perdón, no te escuché bien. Estrés te decía, estábamos hablando de estrés quizás, ¿no? ¿Se escucha? Sí, ahora sí, ahora te escucho perfectamente. Es el estrés, ¿no? El estrés que nos acosa diariamente, tanto a niños como a adultos. A niños y a adultos y el riesgo es como naturalizarlo, ¿no? Porque de pronto decimos, bueno, no es nada, es estrés, bueno, es estrés. O sea, el estrés nos está hablando de que hay cierto desequilibrio, ¿no? Y se produce como una consecuencia de que estamos percibiendo una amenaza desde el exterior, ¿no? Y que podemos sentir amenazados algunos de nuestros intereses vitales, no sé, sociales, laborales, afectivos. Entonces tenemos que estar atentos. Lo que pasa es que, bueno, también es el cansancio normal y habitual. Hay un nivel de estrés, el eustrés, que es el normal, el que necesitamos tener todos para sentir que tenemos un nivel adrenérgico y que hay cosas que tenemos que hacer con mayor energía, ¿no? Entonces, bueno, no todo el estrés es patológico. Claro. Pero tampoco está bueno naturalizarlo tanto, porque necesitamos como tener registro de la reacción psicofísica que puede generar el estrés. Y buscar un equilibrio, ¿no? Que sería lo lógico. Totalmente. O sea, yo noté que es un sentimiento de tensión física o emocional, ¿no? Que se dispara, bueno, bajo la presión. La presión, una amenaza, la sobreexigencia, la culpa, hay estresores específicos. Pero, bueno, en realidad, ¿no?, cuando se estudia, se ve que hay un desorden, un síndrome desadaptativo. Y, bueno, se empieza a observar estos signos que empieza a dar el organismo. Y, bueno, entonces empezamos a ver este nivel de carga, este nivel de carga biológica, ¿no? Y hay que prestar atención a los síntomas que se observan. Entonces, bueno, si alguien tiene insomnio, si tiene excesiva irritabilidad, si tiene o palpitaciones o una necesidad antisocial, bueno, hay que consultar al médico, ver a qué se debe, porque si no, se empiezan a generalizar como aparecer muchos síntomas diferentes, ¿no? Un malestar hepático o gástrico, a otro se le cae el pelo. Entonces, cuando empezamos a decir, bueno, sí, sí, ese estrés, bueno, ya si hay tantos síntomas y el cuerpo nos dice tantas cosas, bueno, es momento de ocuparnos. ¿Y cómo se puede controlar? Sí, a ver, el estrés va de la mano de la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo controlamos? Cuando nos conocemos, cuando aprendemos a conocernos, cada uno es más vulnerable a determinadas cuestiones. Quizás la ira, siempre se suele asociar la palabra nerviosismo, ¿no? Tanto con ansiedad como con estrés. Ahora, una cosa es que yo esté vulnerable en cuanto a las emociones y otra cosa es que sienta que reacciono desmedidamente, ¿no? Y ahí empezar a buscar estrategias. En realidad, el estrés, no nos estresamos todos por lo mismo. Los estresores para cada sujeto, ¿no? Son diferentes. ¿Por qué? Porque esa amenaza que decíamos recién y que genera una reacción psicofísica, parte de una percepción. Y esa percepción es subjetiva, es individual y tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros. Entonces, a veces, ante una situación, alguien se pone mal, se estresa, se siente mal, y otro no se explica por qué. Entonces, bueno, vos decís cómo se maneja. Nosotros lo llamamos recursos de afrontamiento. Que si yo conozco mi parte vulnerable, utilizo recursos para afrontar esas situaciones que me generan malestar, que me generan miedo, el mecanismo neurológico que se activa en el estrés, parte de la amígdala cerebral, y es el mismo funcionamiento neurológico que se activa en la ansiedad y en el miedo. Y los niños también, o sea, expresan de la misma manera, ¿no? Tal vez que los adultos el estrés. Pero cómo hacemos, claro, hay que estar con más cuidado para detectarlo, ¿no? Porque me parece que hay que observar más a los niños su comportamiento como para poder detectar si es realmente un caso de estrés. Y si es así, también cómo poder combatirlo. Y bueno, en niños es muy importante. Nosotros no hacemos, este año todavía no hicimos, pero solemos hacer talleres de inteligencia emocional. Porque es increíble, ¿no? Como cuando uno le empieza a trabajar con los niños, los chiquitos también, ¿no? Trabajamos recursos de afrontamiento o trabajamos el enojo, ¿no? Ellos dicen, le voy a decir a mi mamá, le voy a decir a mi papá que tiene que cortar hasta 10. Le voy a decir a mi mamá que tiene que respirar profundo. Le enseña. Y es algo que nos atraviesa a todos. Con los chicos está bueno prestar atención al sueño, si se sobresaltan, si, bueno, en este caso los adolescentes y en determinada etapa, este desorden que tienen en los horarios y la utilización excesiva de las redes y de todo lo electrónico, bueno, genera un nivel de estrés alto. Entonces, y en los más chicos, bueno, percibir si aparece algún síntoma reiterado, si pierden el apetito, si se frustran fácilmente, o sea, más de lo habitual, ¿no? Claro. La frustración que los chicos tienen y que tenemos que acompañar. ¿Por qué? Porque después lo que se pueden producir, ¿no? Son cuadros de ansiedad. En los chicos después aparecen síntomas específicos, ¿no? Como la enuresis, las alopecías, que hay muchos niños, y las fobias. Entonces, bueno, una detección temprana, a veces es, me parece que charlábamos la semana pasada y si no, lo decimos ahora, la importancia de la orientación familiar en relación a los niños, la importancia de la orientación a los papás, porque una detección precoce es esto. Nosotros no sabemos qué le pasa, pero estamos observando estas conductas y nos preocupan. Bueno, esto permite reflexionar y a veces es un pequeño cambio en el entorno, no sé, es alguien que está traveseando una situación de cambio, alguno de los adultos significativos del niño o están expuestos a alguna pérdida. Entonces, está bueno, porque a veces consultar y entender que, bueno, cómo acompañamos y cómo contenemos. Porque a veces es una situación que angustia al grupo familiar en general. Y bueno, acá es esta consulta de orientación para los papás es justamente encontrar, pensar juntos recursos de afrontamiento. Para esa situación que todavía no generó, no estamos hablando de una escena traumática, sino de una escena estresante o de algún cambio, bueno, estamos reflexionando y estamos buscando recursos a tiempo antes de que se establezcan síntomas más duraderos. Entonces, bueno, esto, saberlo, pensarlo, es ya una posibilidad, un potencial de salud. Así es, así es, hay que tener cierto ojo, ¿no? Porque los chicos absorben, son esponjas y absorben y aparte la sensibilidad también eso influye, cálculo. Entonces, es como que absorben de tal manera los comportamientos de los adultos o las exigencias que también les transmiten los adultos. Entonces, eso creo que es una presión y bueno, el detonante es el estrés. ¿Me equivoco, licenciada? No, no, perfecto, perfecto. Y además la exigencia es algo para trabajar en todas las edades, en todas las edades. En niños lo que suele generar es una retracción. Bueno, o lo hago como quieran mamá y papá o no lo hago. O la angustia si se sacan, no sé, un 7. Entonces, la exigencia, hay que separarlo, ¿no? Bueno, necesitamos hacer las cosas bien, pero no excelente. Y disfrutar cuando algo está bien hecho, es felicitar y estimular, trabajar. O sea, que funcione como motivación, uno de los pilares de la inteligencia emocional, ¿no? Y corremos de la idea de la exigencia. La motivación es algo muy importante, ¿no? Mira, ahora surgió esto y está bueno, quizás le interesa a los que nos escuchan. La motivación es uno de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional. Y es lo que nos entusiasma, lo que nos hace darle sentido, ¿no? Nosotros hablamos como la importancia del proyecto sentido. Y también hablábamos de la desesperanza, ¿te acordás, Roxana, la semana pasada? Sí, sí. Entonces, bueno, la motivación es lo que nos sostiene, nos ayuda a sostener el proyecto. Es el motor, ¿no? Es como un motor que nos reactiva. Exactamente, es un motor. Y si lo vemos desde el lado de lo que no funciona, desde lo que tendría que ser mejor, bueno, ahí se convierte en una exigencia y lejos de estimularnos, nos frustra. Entonces, bueno, acudir y sostener este motor en nosotros, en los adultos y en los niños. Eso es increíble cuando, también hablábamos la semana pasada de dislexia, ¿no? Y la motivación, el entusiasmo que genera cuando pueden leer una oración entera, ¿no? Cuando reciben la felicitación, qué bueno, qué bien lo logré, ¿no? Y quizás para otros es una tontería que alguien le hace una oración. Y, bueno, es una motivación. Hay que valorar el esfuerzo, ¿no?, para llegar a eso. O sea, hay que tener empatía también, cosa que nos está faltando a los argentinos, me parece. Estamos muy... Sí, 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 eso lastima mucho. Creo que también, si bien todo lo que es virtual, todo lo que es tecnológico, nos ayuda a acercarnos de alguna manera, también nos aleja desde otro ángulo. Porque si no buscamos el punto medio, el equilibrio, es como que la persona se... Es como que el celular ya, digo, en algunas personas pasó a ser la extensión de la mano. Entonces están todo el tiempo conectados y no se vinculan, no disfrutan de otras cosas. Es como que no tienen empatía por el otro, no se humanizan. Bueno, tú lo decías y, bueno, acá apareció la escucha psicoanalítica. Tú decías, Roxana, es esto, ¿no? Estar conectados no es lo mismo que estar... que vincularnos. No es lo mismo, bueno, entiendo lo que te pasa, que tomar un cafecito, charlar, compartir un mate, ¿no? No es lo mismo. Si estamos conectados, me enteré, recibí una información del otro y le respondí. Pero no me vinculé, no me comprometí emocionalmente. No pude desarrollar empáticamente el encuentro con el otro. Así que es así como vos decías, ¿no? Estamos conectados, pero no vinculados. Claro, totalmente. Emanuel te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Edith? Hola. Primero te quería preguntar, porque escuchaba hablar de exigencias, de ansiedad y demás, por los famosos ataques de pánico, que cada vez son más frecuentes en personas de toda edad, si siempre existieron o es algo de la época. No, no, existieron siempre, pero bueno, tampoco se diagnosticaba con facilidad, ¿no? No, no. Y yo otra vez hablaba con una paciente y me decía que, y es así. Le digo, claro, porque es limitante, es un síntoma que es limitante. Y me dijo, así es, así es, así me sentía yo. Porque, bueno, hay pacientes que la vivencia, ¿no? Es una situación que los acerca a la muerte, ¿no? O sea, el ataque de pánico es un episodio agudo, ¿no? Y es una sensación de un miedo intenso y se asocia realmente con la muerte por este tema de que sienten palpitaciones y demás. Y es un cuadro agudo. Disminuye rápidamente, es diferente de una cuestión de ansiedad, pero es uno de los trastornos de ansiedad y es realmente, como vos decís, Emanuel, Emanuel, hay muchos casos ahora, hay muchos casos y, bueno, hay que trabajarlos y acompañar, porque en los primeros episodios acompaña la familia, los llevan a asistir y después le dicen, bueno, bueno, cálmate que esto está en tu cabeza, bueno, quédate, cálmate que no es así, pero el que lo padece lo pasa verdaderamente muy mal. Y fíjate, ¿no? Ustedes como comunicadores y demás, como ahora se está hablando mucho en los medios, quiere decir que lo que estamos haciendo es haciendo empatía con este padecimiento, ¿no? Y concientizando, bueno, no es algo sencillo, ¿no? Necesitan, más allá de que en muchos casos se necesita medicación, también se necesita un proceso terapéutico que en general es terapia cognitivo-conductual, ¿no? No el abordaje del psicoanálisis. Y la otra pregunta que te quería hacer tiene que ver con algo que leí, que es que Argentina encabeza el ranking de ser el país con más psicoanalistas del mundo y que dentro de nuestro país es Buenos Aires la provincia que tiene en sus habitantes a los que más acuden en ayuda de psicoanalistas. ¿Te sorprende esto? No. A mí tampoco. ¿Por qué crees que se da? No es contrapáctico, es así. ¿Cuál crees que es el motivo? Y, bueno, es toda una cuestión que tiene que ver con observaciones, con estudios que se han hecho, pero bueno, también hay otras cuestiones que son también empáticas, ¿no? Y bueno, hemos sufrido, hay un padecimiento y la verdad, además de que hay muchos consultantes y hay muchos psicoanalistas, hay muy buenas formaciones psicoanalistas, muy, muy, muy buenas. Entonces, inclusive hay pacientes que con toda esta migración y demás que se van a vivir al exterior, y bueno, y con esta facilidad que dan ahora los medios, las comunicaciones, siguen haciendo sucesiones online porque hay algo, más allá del lenguaje, del manejo del lenguaje, pero hay algo particular que tenemos nosotros que nos solemos criticar, los argentinos, ¿no? Hay algo de empatía. Vos fijate que si charlas con nosotros, les debe haber pasado, pero cuando viene algún turista o cuando uno viaja y comenta, dicen, y Buenos Aires es un lugar donde uno en cualquier horario puede bajar a tomar un cafecito y no sentirse solo, y sentirse acompañado. Es verdad, en relación con otros países creo que sí, que pasa eso. Pero totalmente, y lo recibo que somos, no sé, yo tengo colegas que han venido a hacer su especialización en neurología, en inmuno, en este, bueno, muchas especialidades que las vienen a hacer acá, y bueno, después tienen sus fiestas, las navidades y demás, que siempre encuentran dónde ir y una familia que los reciba, ¿no? Esto no sucede en otros lugares. No, 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 no. Sí, pero quizás con menos frecuencia. Entonces, bueno, además de una ciencia, de un conocimiento científico, ¿no? Es una ciencia humana. No sé si se acuerdan, pero había un programa en la tele hace bastante, yo soy más grande que ustedes, por lo que veo, que se llamaba en terapia, ¿se acuerdan? La verdad es que no lo tengo presente, no lo tengo presente en este momento. Y bueno, yo a Peretti, Peretti era un psiquiatra y bueno, y trabajaba con distintos casos. Y él en uno de los episodios dice, bueno, lo que sucede es que al paciente hay que quererlo. Entonces, bueno, no es quererlo con un amigo, ¿no? No es salir del rol, pero es esa cuestión empática y esta necesidad de humanizar algunas profesiones. Ponerse en el lugar del otro también. Obvio, obvio, obvio. La empatía se construye, no es algo, o sea, se adquiere. No todo el mundo, no es algo nato, porque no es lo mismo entender a alguien intelectualmente que te cuesta, ah, sí, yo te entiendo. ¿Por qué? Porque me pasó lo mismo. Sí, sí, o sea, una cosa es un ejercicio intelectual de lo que el otro dice, explica, y bueno, somos bastante oralizados también nosotros. Entonces comprendemos desde el intelecto, pero la empatía es el ejercicio de ponernos en el lugar del otro, de percibir, ¿no?, su parte afectiva y salir, ¿no?, y salir de ese lugar, porque si no aparece esta cosa de una vivencia ajena, y en el caso del terapeuta, ni qué hablar, ¿no?, es entrar en el lugar, ponerse, ¿no?, empáticamente en la vivencia del otro y salir, ¿no?, y volver al rol para acompañar o para ayudar a escucharse al paciente o justamente, ¿no?, acompañar en el autoconocimiento. Claro, que es muy diferente la empatía con ser cálidos, ¿no?, porque, bueno, las, no sé, sobre todo la gente de Europa del Este, son más cerrados, les cuesta transmitir tal vez más sus emociones, no son tan expresivos, entonces se sorprenden también de nosotros, que somos mucho más extrovertidos, más expresivos, somos más de saludar, por eso nos costó tanto adaptarnos cuando atravesamos esta terrible pandemia, de, bueno, del beso, el saludo, ellos se quedan mirando, o sea, no son enseguida de darte un beso, o te dan la mano tal vez, o sea, ponen como cierta distancia, son más fríos, eso no es ni mejor ni peor, es parte de la identidad del pueblo también, ¿no? Exactamente, es la idiosincrasia y lo que van viendo, y también es parte de lo que observan, ¿no?, como cuando nosotros vamos a algún otro espacio, o otro lugar, y también vemos un poco la diferencia, ¿no?, inclusive en el exterior o dentro de nuestro país, la diversidad que hay en cuanto al manejo de la comunicación, a lo que se comparte, a lo que se disfruta, entonces, bueno, es un aprendizaje ubicarnos en ese nuevo espacio, porque es un crecimiento para cada uno de nosotros, mirar al otro, ¿no?, con los ojos por fuera de lo que es habitual para nosotros. ¿Cómo cambiaría todo, no? ¿Cómo cambiaría el trato? ¿Cómo sería todo muy diferente vivir de... si fuéramos todos más empáticos, ¿no? Creo que sería, la convivencia sería más agradable, más llevadera, porque comprender al otro es algo, es un trabajo muy importante. Y el respeto, porque nosotros ahora se esbaló, ¿no? Así como decíamos que el estrés se normalizó y se usa, y, bueno, está bueno ver la dimensión. Bueno, también la diversidad. Bueno, ¿cuánto respetamos la diversidad? Verdaderamente, ¿no?, esta cuestión, la identidad de género se respeta verdaderamente, son muchas que todavía, ¿no? Y bien, acá es un adelanto, pero excelente, lo que algunos todavía no aceptan ya es ley. O el matrimonio igualitario, bueno, son cosas sobre las que ya están legisladas, pero, sin embargo, la subjetividad va por... algunas, no todas, ¿no? Van por detrás de estos... de estos logros en cuanto a la diversidad y al respeto. Entonces, bueno, necesitamos como... vernos distintos y vernos con distintas capacidades y con posibilidades de... siempre de dar algo que el otro necesita y siempre con posibilidad de recibir algo que necesitamos. Licenciada, ¿y existe la depresión encubierta? Yo creo que sí, no sé usted. Sí, 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 sí. Inclusive, pueden haber cuadros fóbicos que están encubriendo una depresión. Pueden haber... Antes se llamaba este trastorno maníaco depresivo, ¿no? Y ahora, trastornos bipolares. Y es una manera de ir desde la depresión a la actividad, a tratar de... que es muy notorio el cambio. En los trastornos bipolares se nota mucho. Pero sí hay depresiones encubiertas, a veces el cansancio, el desgano, ¿no? Una cosa es hablar de estrés, de cansancio o de falta de motivación, ¿no? Y otra cosa es hablar de la depresión. Después es hablar de una tendencia depresiva y otra cosa es hablar de una depresión instalada. Pero está bueno... ¡Ay, lo felicito! Porque, ¿cómo fueron organizando todo lo que hablamos? ¡Qué bien! Sin querer, también hablamos muchísimo de inteligencia emocional sin que nos lo hubiéramos propuesto, ¿no? Porque hablamos de motivación, uno de los ejes, uno de los pilares. Hablamos de empatía y la inteligencia interpersonal, ¿no? La intrapersonal, que son también partes de la inteligencia emocional. Así que, bueno, ahí pudimos... Está todo encadenado, ¿no? Sí, qué buena hilación que hicieron. ¡Felicito! Sin querer, sin querer. Vimos organizando. Ahí me fui. ¿Qué me habían preguntado? Que ya dice, bueno, bueno, qué buena hilación. Creo que estábamos hablando de depresión, ¿no? Sí, de la depresión encubierta. Porque, encubierta, porque uno a veces asocia la depresión a una persona tirada en una cama que no hace nada o está medicada. Pero hay gente que está deprimida y que cumple con su trabajo, cumple con sus actividades, tal vez porque no tiene otra opción, pero está deprimida. Y la gente no lo nota. Tal vez hasta familia a veces, seres cercanos, no se dan cuenta que está deprimida o deprimida, ¿no? No se registra o genera mucho enojo. ¿Cómo? O no se registra, ¿no? Porque, bueno, sí, está cansado o esta cosa de con qué desgano lo hace, ¿no? Se lo confunde con un desgano en la persona, como mirá, no disfruta, ¿no? Como una falta de motivación o el medio ambiente, los que se enojan. Es un síntoma que enoja porque ¿cómo no se levanta? Pero ¿cómo no puede tener ganas de acompañarnos a tal lugar, ¿no? Yo siempre digo que si alguien tiene algo orgánico y tiene un diagnóstico orgánico, visible, medible, ¿no? Con un análisis, con un estudio por imágenes, todo el mundo, ¿no? O la mayoría, o los que pueden, quieren acompañar a ese familiar, a ese amigo, pero, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué les...? En cambio, alguien que está deprimido, bueno, en general, o pasa desapercibido, o cansa, o, bueno, ¿no? Que esté un poco solo. Es increíble lo que se ve, lo que se puede visibilizar y por eso empieza a hablar el cuerpo cuando la depresión está encubierta. Entonces, a partir de algún síntoma físico, de algún control, de algún estudio, bueno, aparece algo orgánico, pero ahí se descubre también la depresión, ¿no? Ahora, perdón, la licenciada, la cifra que dio a conocer el Ministerio de Salud en la Argentina es que hay un suicidio cada tres horas. Es la cuarta causa principal de muerte entre los jóvenes, de 15 a 29 años. Esto es terrible. Mira, la estadística no la conocía realmente, no, no, no conocía la estadística, pero, de nuevo, de nuevo, ¿qué nos sostiene? Un proyecto. Si es en edades tempranas, tendría que chequear, o no sé si viste más el tema, el trabajo de investigación, cómo está hecho, ¿no? Pero en edades tempranas, en gente joven, es cuando, realmente, ¿qué los sostiene? Su vida efectiva y el proyecto. Es terrible verse sin horizontes, o sin trabajo, o estudiando, muchos chicos estudian porque hay que estudiar, pero no son efectivos efectivos en esa carrera que eligieron. Entonces, bueno, es muy importante, muy importante, pensar también desde lo social algunos síntomas. Bueno, capacitaciones profesionales, oficios, no sé, es muy importante sentir que podemos armar un proyecto, que podemos armar un proyecto. A cualquier edad, ¿no? A cualquier edad, pero llama la atención, ¿no? de 15 a 29 años, me sorprende. Justamente por lo que me decías de la estadística, en cualquier edad, porque, ¿no? De hecho, depresiones en adultos, bueno, ahora ya nos pasaríamos a otro tema, pero no importa, lo digo así al pasar, la angustia del nido vacío, ¿no? No es alguien que no ha tenido proyectos, sino es la angustia de algunas mujeres que se han dedicado casi exclusivamente a la maternidad, ¿no? Casi, casi exclusivamente. Entonces, bueno, es una angustia de sentir que se quedan sin un proyecto valioso. Entonces, en todas las edades es muy importante el proyecto, en todas. Exactamente. Licenciada, ¿qué le parece si hacemos una pausa y cuando volvemos ya cerramos este tema? ¿Qué le parece? Bueno, bueno. No se vaya, ¿eh? No, no. Gracias. ¿Está ahí todavía? No, acá estamos. Bueno, bueno, para cerrar un poco el tema, me gustaría dar el número de teléfono del Centro de Asistencia al Suicida, que es 0800 345 1435, lo repito, 0800 345 1.435 para tener en cuenta por si hay alguna emergencia o algún caso, están las 24 horas y es de, creo que es de mucha ayuda. Licenciada, ¿dónde la pueden ubicar? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Porque, con usted, porque ya tuve muchos mensajes a mi correo electrónico y bueno, me gustaría transferírselos a usted para que los pacientes se contacten con usted directamente. En Instagram y Facebook es LIC Edip10 LIC con T de casa de licenciada Edip10 y si no, en el telum 115-812-3327 pero bueno, en las redes siempre pueden mandar, dejar alguna consulta y después les respondemos o les enviamos alguna, algún material si lo necesitan, ¿no? Alguna respuesta van a recibir quizás con más tiempito pero lo antes posible alguna respuesta siempre reciben y cuenten con nosotras. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, le mando un abrazo enorme porque la aprecio mucho y sé cuánto trabaja y de qué manera lo hace, ¿no? Bueno, Emanuel, ¿te querés despedir de la licenciada? Muy clara, una charlamena verdaderamente, muchas gracias. Bueno, entonces... Adiósme a los dos y bueno, y la verdad los felicito porque es parte de cómo manejan ustedes el encuentro para que pueda fluir la conversación y sea ameno como vos decís, Emanuel, así que bueno, muchas gracias por la invitación, un cariño. Bueno, un abrazo grande. Bueno.